Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Muy bien. Hoy estoy un poco para allá. ¿Para allá de qué? Estoy un poco para allá. No sé, estoy como desorientado un poco. No sé por qué. El día. Es el día. Vicky. ¿Qué tal? Bien. O sea, te ha marcado cosas y tal. ¿Las vemos? A ver en qué punto está la canción. Venga. Limpio mis manos llenas de falsos. Te quiero. Os toca encontrar la puerta de amores sinceros. Vivir la vida solo sin perder a plomo. Curando heridas sola hay que encontrar el modo. Camino con cuidado sin llegar a tropezar. Respiro, voy tranquilo y sin disimular. Resbalo, no palpito, fruto de mi pensamiento. Era broma, ya no muero en el intento. Mundo, ven a mí. Siento mareos sin ti. Siento que te perdí juntos. Pues nada, a la gala. Sí, ¿te ha gustado? Me ha encantado. ¿En serio? Me ha encantado. ¿En serio? Qué bien. Me ha encantado. Solo me... No, no. O sea, es... O sea... ¿En serio? Te lo compro todo. Te lo compro todo. Simple. Podemos hacer lo mismo. Pero mirando... De energía bien. Así tranquilito. A mí me gusta. Es que es lo que pide. Sí. Y aparte... Me ha sorprendido en algún momento incluso. Que te has soltado y así como... Hostia. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Me encanta que le cantes a las plantas. Ya. Lo he pensado. Digo, le estás cantando a las plantas. Sí, le estás cantando. Claro. Bueno. No. Simplemente... Orientado al paseo de micros, ¿eh? Porque luego en el escenario se ubicará todo y tal. Pero... Úsanos a los profes. O sea, dirígelo todo. Profes, tus compañeros incluso. A ti mismo. Eh... Pero levanta... Levanta la mirada. Porque si no... Yo porque estoy aquí te veo de cerca. Pero que tengamos ahí será como... Hostia. ¿Dónde está? Simplemente vamos a corregir esto. Es lo mismo, pero... En vez de aquí, aquí. Jamás. Vicky. Mundo. Al mundo. Ven a mí. Siento mareos sin ti. Siento que te perdí. Al mundo, para arriba. Juntos. Esto es guay. Iremos hasta el fin. Sin duda, sin miedo y sin pausa. Sin frío, sin trampa y sin pautas. Aguanta, aguanta, aguanta. No lo pierdas. Sonrisa final. ¿Te acuerdas de cuando teníamos a Charlie? Pues, Charlie ha venido a hacernos un guiño final. Aguanta con esa sonrisa de placer de haber hecho algo súper guay. O sea, Flavio, está muy bien. ¿Cómo hacerlo así? Ay, qué bien. Gracias, jo. Me encanta. Es que me gusta mucho. Charlie está dentro. Entonces has hecho una cosa de puta madre y tienes la satisfacción de haberlo hecho súper bien. Del buen rollo, de tal. Y puede ser esto perfectamente. Simplemente es un... Satisfacción. Sí. Esta. No es más que eso. Sonrisa. 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 O sea, Flavio, es que no sé qué decirte porque me gusta mucho. Bueno. Mucho. A ver. Si pasa. Qué guay. Ah, que le ayude. ¿Qué dices? Me guarda ayuda que estoy súper agobiado. No me puedo meter de este. ¿Qué pasa? No puedo ponerme la botana de la camisa. Hijo mío. Me llevo así. Y no me abro más la camisa porque no te voy a provocar. Vale. Es que es más monger. Venga, que me voy a quedar. Venga. Ponte allí. Anda, aquí. Espérate. Pero, ¿qué está pasando? Ah, va a verlo. Ah, que te quedas de espectador. Muy bien. Eh, ¿qué te has echado? ¿Todo el bote de Coloni? O sea... Colega. Cómo huele ahí. Joder. Eh... Vicky. Hugo. Ah, me encanta. Al mundo. Para arriba. Grande. Juntos iremos hasta el fin. A mí me flipa. A mí también. O sea, no he dejado de sonreír entonces. Es que es esto. O sea, no paras de sonreír todo el rato. O sea, estoy encantado de la vida. Es que... O sea, me paso así toda la canción. Con la percha en la boca. O sea, es como... Será muy guay. Me gusta mucho porque es un shotgun maduro. Es un shotgun... ¿Cuántas semanas debe hacer de shotgun? Gala 3. Gala 3. Debe hacer... Pues estamos a la 11. No, yo creo que... No, pero con el confinamiento en medio, todo esto... Dos meses. Igual. No, es más. Tres meses. Tres... Eh... ¿Cuánto tiempo dura este programa? ¿Cuánto llevamos en este programa? Sí. Que la haga él. Ahora. Y lo veo. ¿La suya? Si quiere. ¿Quieres? Ay, mira, se la he hecho antes. Acabé con la mirada y todo así, bien puesto. ¿Quieres vérselo? Venga. Claro. Va, ponte de espectáculo. Pero no me mire. ¿Cómo? ¿Que no te mire? Te tengo que mirar, loco. O sea, Flavio, en serio, eh. Es que estoy... Bastante flipado. Joder, muchas gracias.